Esa es mi canción. ¿Me dejarían cantarles esto que es? ¿Me cuesta tanto olvidarte? ¿Les gustaría escucharla? Es una canción de Mecano, es de mi nuevo disco. Si hay gente enamorada aquí, esto dice así. Entre el cielo y el suelo hay algo Con tendencia que darse el calvo de Tanto recordar Que sea algo que soy yo mismo Es un cuadro de bifrontismo Que solo da una faz La cara vista es un anuncio destinar La cara oculta es la resulta De mi viaje ni al decharte Me cuesta tanto olvidarte Me cuesta tanto olvidarte Me cuesta tanto olvidarte Que a mil encantos es Muchas sensatez Y no sé si seré sensato Lo que sé es que no cuesta un rato hacer Cosas de querer Que fui yo Que fui yo Y me cuesta tanto Olvidarte Me cuesta tanto olvidarte Me cuesta tanto olvidarte Muchísimas gracias Los quiero mucho Adiós, hasta la próxima Un aplauso para Faye Una artista que con valentía Y con talento y amor Así despide Ha enfrentado el escenario De la Quinta Vergara Un público educado y cariñoso A una artista como Faye Que vino a poner su corazón Esta noche Gracias Faye Gracias por venir